¿Una labor de a qué se debe su visita aquí a nuestro país? La visita es muy buena, es una visita de seguimiento, porque creo que la primera visita fue una visita de asesoramiento de las medidas contra el terrorismo en el país, aquí, y la segunda visita ahora es una visita para apoyar al gobierno, para transformar en la realidad las recomendaciones de la primera visita. Es la primera vez que se pasó en el Consejo de Seguridad, porque normalmente las visitas, las segundas visitas, están cuatro o cinco años después, pero creo que ahora es el momento para encontrar la amenaza actual del terrorismo en todo el mundo, que es una amenaza globalizada, es muy importante continuar la acción inmediatamente después del asesoramiento que fue en 2012. ¿Qué sabe nuestro país? ¿Cómo está nuestro país a nivel tecnológico para poder enfrentar posibles ataques a nivel de Internet? ¿Cómo decía usted? Como todos los países del mundo, muy peligroso, la situación es peligrosa por todos los países del mundo. ¿Y Uruguay cómo está posicionado? Uruguay como los otros. Nada más, nada menos. ¿Cuáles son las recomendaciones para atender esa inseguridad informática? Muy difícil, pero creo que es más una cuestión de educación del pueblo que de la utilización del Internet, porque tenemos también un problema de derechos humanos, la libertad de la empresa, de la presa, de la presa, la libertad de comunicación, etc. Es una materia de educación de los jueves y también creo que es una materia de buena comunicación dentro de las diferentes partes de la población. La razón por la que nos venimos a visitar con el vicepresidente es que queremos discutir con él las posiciones que el gobierno de Uruguay ha tomado o continúa a tomar. Vinimos a conversar con el señor vicepresidente de la República sobre los temas centrales de nuestra agenda, las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos, las relaciones entre Uruguay e Israel. La situación actual del conflicto en el Medio Oriente entre Israel y los palestinos y la situación de la influencia de Irán y su penetración en América Latina. Le pedimos al señor vicepresidente que Uruguay está contando las relaciones que mantiene con Palestina de amistad en perfectas condiciones de solicitarles que el proceso de paz es algo para tomar y para dar, o sea, es un camino de dos vías y que Uruguay puede hablar con los palestinos como para que se sienten en la mesa y que esta negociación sea un camino de dos partes. Las relaciones bilaterales entre Uruguay y Israel son buenas, siguen siendo muy buenas y muy intensas desde que nació el Estado de Israel, pero también hemos mencionado las votaciones que se hacen en Naciones Unidas, en especial las votaciones en el Consejo de Derechos Humanos, y hemos pedido que se tengan en consideración los derechos de Israel a este respecto. Lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa en la humanidad humana. Gracias.